Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Solidario se acerca a la realidad que viven a diario las personas que padecen esta enfermedad. Además, esta semana les contamos una iniciativa pionera del Ayuntamiento de Málaga. Se trata de La Puerta Única, una oficina que centraliza y gestiona todos los recursos que la ciudad ofrece a las personas sin hogar.